Como quisiera Poder vivir sin alguien Como quisiera Poder vivir sin alguien Me encantaría Poder vivir sin alguien Como quisiera Poder vivir sin alguien Pero no puedo Siento que muero Me estoy ahogando Sin tu amor Como quisiera Poder vivir sin alguien Como quisiera Poder calmar mi afición Como quisiera Poder vivir sin alguien Como quisiera Poder vivir sin alguien Poder vivir sin alguien Poder vivir sin alguien Poder vivir sin alguien Como quisiera Y un ave volar sin aras ¿Cómo pudiera La flor crecer sin tierra? ¿Cómo quisiera Poder vivir sin ti? Oh, no Pero no puedo Siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor ¿Cómo quisiera Poder vivir sin agua? ¿Cómo quisiera Calmar mi aflicción? ¿Cómo quisiera Poder vivir sin agua? No intentaría Robar tu corazón ¿Cómo quisiera Lanzarte a ruido? ¿Cómo quisiera Guardarte en un sacón? ¿Cómo quisiera Volarte de un sofrido? Me encantaría Cuantar esta canción Pues esto le digo yo al camión ¿Cómo quisiera? Poder vivir sin ti Qué bonito Qué bonito Ya estamos en las curvitas Tú Has ido a salir del pueblo Y venga a curvar Ahora aquí el trailer El trailer No hay que dejar que se acelere de más Porque es tontería Porque Esto no es una moto Te aceleras y cuando vas a llegar a hacer la curva Frenas Tienes que llevar una velocidad más o menos Que no te tenga que hacer frenar Ahora llevo la primera posición de freno motor Y ahora la segunda Esto es un sistema que tapa el tubo de escape Los gases de escape no salen al exterior Se quedan dentro Y hace retención Ese es el freno motor Los gases de escape no salen Se quedan en los cilindros En los cilindros Al hacer la compresión Comprimen mucho Y eso es lo que hace frenar el motor Luego está el retarder Que es un sistema que funciona Bañado en aceite Es un sistema de hélices Que se van abriendo y cerrando Entonces van haciendo más resistencia o menos Y eso es Una maravilla Bueno, ahora ya El freno Del camión Solo lo tienes que usar para pararlo Alguna curva mala también Pero es por ejemplo aquí Si yo dejo que el camión se embale Y se ponga nada A 45 Ya estuvimos los 38 Ya tengo que echar mano del Del freno de pie También se te descoloca un poco la trayectoria Mentalmente digamos Ya vas como más rafing Y no conviene Conviene esto Baja lo tiempo del camión Se le baja otra velocidad Ahí tranquilamente En esta curva casi que Según qué circunstancias Tendremos que clavar el camión Porque venga alguien de frente Bueno, viene un coche Dejamos que se vaya un poco de morro el trailer Pues ya media rueda del remolque Por el lado exterior Ya se me ha salido del asfalto Tengo que procurar Que no se salga el 100% de la rueda Que algo de la rueda Siempre esté dentro de la manta de alfalto Más que nada A ver Este terreno es duro Cuando se acaba el asfalto Hay dos o tres palmos Que están pisados por las máquinas Y son duros Pero no conviene Meter ahí las ruedas Igual no está tan duro Como tú piensas Y te hace un extraño el camión Y se te acaba el estreñimiento Te cagas por la pata abajo Ves esta curva así Me ha sobrado un palmo Ahora ya no, eh Ahora ya por encima de la línea blanca Las ruedas del remolque Por eso no se puede correr Veis ya estoy viendo ahí en lontananza Un curvote De esos de 200 grados Que se retorcen sobre sí mismos La bella villa de Kolbingen Si no me equivoco Más fácil es que me equivoque Pero Ah pues Pues no Pues sí Mulheim under donau Mulheim under donau Donde nos hacen hacer ahí la serpiente Pues ahí mismo Misma historia Curva malísima Malísima 180 grados justos tú Pero ves Es de doble radio Entonces nos vamos a abrir bien Vemos que no viene nadie por abajo Le bajamos otra marcha al trailer Ahora el doble radio ya Nos come el metro que teníamos de margen para el remolque Y milagrosamente Solo hemos pisado la línea blanca Milagrosamente no Que me he abierto todo lo que he podido Te ven esta criatura de frente Y aparte de que la curva O te tienes que parar antes O si la quieres trazar con él en la curva Pues tienes que comerte Todo lo que haya a la derecha del camión Las piedras La hierba Doble radio Primero hace un radio muy girado Y luego ya se va abriendo No viene nadie por abajo En este caso Es el sentido fácil Porque aquí apuramos con la rueda De la derecha delantera Al máximo El asfalto Por la derecha Ves Nos ha sobrado palmo y medio Sin problema Perfecta Si de una curva perfecta Ahora si con visibilidad Pues son más fáciles Y cuesta abajo Son más fáciles Y ahora ya entramos En Wilhelm En Derdonao Buenos días No se si habéis visto la película Sobre Camarón de la Isla Está en la playa En Bilasar de Mar O por ahí Con un psiquiatra O un psicólogo O algo del estilo Que buena está Y esto Que día tan bueno está Y allí pues El psiquiatra le decía Terapias Al Camarón de la Isla Que estaba drogado a tope Era Ex-toxicómano Lo estaba dejando Y En un momento Ana Kermit De nada Que buena Que buena tío Y en un momento Le dice Camarón Al psiquiatra Estaba dejando Al villar Dice Oye yo cuando me puedo De ir de aquí Se lo queda mirando El psiquiatra Y le dice ¿Quién te ha dicho A ti nunca Que no te puedas De aquí cuando tú quieras? Coge Camarón Y sale corriendo Pues lo mismo Me ha pasado a mí Aquí en En Platlin O sea yo llevo aquí Ya dos días Prácticamente Muy a gusto He estado ahí En el Globus De Platlin Ayer estuve En La República Checa En Chequia En fin Que hace un fin de semana Muy bueno Con todo y con eso Estoy muy contento De largarme Porque esta no es mi casa Cuando no está en su casa Todo es distinto Me duele el pescuezo De dormir ¿Sí? No es mi cama La nota incómoda Encima he tenido que dormir En sentido contrario Al que duermo normalmente Y me mareo más Es más cómodo Porque la parte ancha De la cama Continúa dos kilómetros Me queda más Para los codos Queda bien Pero como en la casa De uno Olvídate Nada Hay que gastar cuidado Hoy con el gas Que se le da al camión Que Llevo toda la semana Con el camión Con carga Entonces el cerebro Acciona el gas A X A X potencia Mira el autobahn Que bonita Voy a por ti Te pienses que te vas a escapar de mi Y Y Ah vale Me hace cogerla por detrás Vanita frase Y eso Ahora subimos para arriba Hacia Nuremberg Y luego bajamos hacia abajo A cargar Tenemos una subida De 156 kilómetros Y una bajada De unos 300 kilómetros Aproximadamente A ver si nos da tiempo A llegar En hora de carga Que acaban a las 3 de la tarde De cargar Pero yo Cuanto más tranquilo vaya Mira Rubik's Rubik's Sankugatsk Sabadell Mira si Ya estoy en casa Cuanto más tarde vaya Mejor Porque si corro mucho La nómina me baja A ver si se te mete eso ya En el tarro Rafael Menos correr Y más conocimiento Y voy buscando sitios por aquí Para aparcar La próxima vez que pernotes en Kermi No vamos a pernoltar siempre allí Que menudo sol Me ha estado dando Fuf El sábado El sábado fue increíble El sol que hizo aquí Yo estaba ahí en Globus Que me bebí una cerveza Que me entró aquello Como Como el zapato de la Blancanieves Lo mismo Me hizo la cerveza Clack Esta era mía Se nota que he descansado Cuando estoy con este humor Porque el cerebro me va tan fino Y tengo tantas ganas de conducir Porque es que Para pena mía Me levanto con muchas ganas De seguir conduciendo Y me gustaría mucho Poder vivir sin ti Coño Había que decirle Que se dijo No lo de vivir sin él Sino de ahí Coño Que da ahí Driver Yo ahora Driver Encima Flash Me dan ahí bien en la cara ¿Sabes? Driver Reifen Un KFZ Technik La Virgen Como escriben estos alemanes Tío Juntan todas las consonantes Un KFZ Technik Solo una vocal En diez detrás Tío Pues tú ya es el idioma Mira una camper Tú de encima dame ideas Driver Camper Rentaman Alquiloman Ya tengo uno, amigo A ver dónde hay que girar Vaya a ser que acabe hoy en Chequia otra vez Que esto va para Chequia Dentro de 200 metros En la rotonda Ah, yo ahora voy para Deggendorf Pendiente de visita Deggendorf ¡Ay madre! El Globus ¡Ay madre! Una Chevrolet Explorer ¡Qué bonita, tío! Cómo me gustan los furgonetones Pequeños Grandes No los gran volumen En el 2H2 No Los pequeños grandes No la Renault Expert Ni la Jupe No, no La Transit Custom Y él me llama Canarito Porque yo nací en Can... Anda, con el MG Naranja, hijo Como para decirte Que no te he visto Parece un Lamborghini venido a menos El Urus El Mini Urus ¿Ves? Hay que salir con el gas Controladísimo Porque si no Mi bestia parda Le falta asfalto Vale, aquí está el Lidl Y eso es el Globus Donde estuve yo el sábado Fíjate Anda Es un centro comercial enorme Tipo Carrefour Digamos Y luego anexo Tiene una especie de Obramart Que se llama Baumart Está todo en el mismo sitio La banda de música Ayer ahí tocando Mira Los de la cerveza Con el remolque azul Arroblau O aeroblau O algo así se llama Ay, qué bonitos recuerdos Parece que fue ayer Pues no Que fue antes de ayer Me doblas Ahí digo McDonald's Abstandhalden ¿Qué significa eso? Ah, coches Tener cuidado con los culos De los camiones Que no los coméis Todo este pueblito de aquí Que no sé Si son las afueras De De Platlin Me lo atravesé Cuatro veces El sábado Dos por la mañana Y dos por la tarde Está el árbol ahí Que me hizo darme cuenta De que los árboles son Eh Los giratorios Dentro de 400 metros Espiraloides Gira ligeramente a la derecha Para acceder al ramal A92 En dirección de Gendorf La A92 Pero eso no está en Andalucía La A92 Ven de Murcia Hasta quien sabe dónde Monchen Yo quiero ir a Monchen Pues no He nacido muy templario Sí, ligeramente a la derecha Para acceder al ramal A92 No se puede girar ligeramente a la derecha O se gira o no se gira Mari Pili Póngase a la izquierda Vaya usted haciendo Pero Pasarse a un lado Ligeramente Físicamente Exponencialmente No se puede Y entonces Porque los gemelos Sienten lo mismo Estando tan Tan lejos unos de otros A veces Y uno se hace daño A un dedo Y lo nota el otro ¿Qué conexión hay ahí? Esas conexiones mentales Que yo siempre creo Que salen del cuerpo físico Y es que Es cierto Mientras uno está vivo Todo está vivo En el momento en el que te mueres Adiós conexiones mentales Adiós espíritu Adiós poderes Y adiós África Twin Te acabas todo amigos La muerte es el fin El nacimiento Es el principio La muerte es el fin Como es arriba es abajo Y no se hable más Ni cien mil palabras más Pues venga Vámonos pa' Nuremberg A recordar Es autobahn Donde pusimos El S4 Nuestro queridísisísimo S4 A 270 Y luego hacíamos cruceros De 240 250 255 Con una mano En el volante Así Y el primer día Que lo haces Que puedes el coche a 240 O 250 Y tal Se te pone aquello Así duro duro El segundo día Ya vas controlando mal La situación El tercer día Como Peter for his house Como Pedro por su caso Vamos a poner la calefacción De los Retrovisores exteriores Porque así Junta las gotas de agua Y se deshacena hacia abajo Se ponen calientes Y va todo muy caliente hoy Leith, Passau, Nuremberg Regensburg Pues nada Para Nuremberg Es que Alemania nos quiere, amigo Alemania igual nos quiere ver aquí jubilados Trabajito ahí en Kermi Con el toro Con esta climatología gallega Pero es que claro El aire El aire no es tan bueno aquí Como en Galicia No, no, no Como el aire de Ollares Ninguno Y como el aire del Pond de Vilomara Eh En Manresa La zona de Manresa No es en Manresa Ahí ya el siguiente valle Eso sí que era bueno ese aire Eso tenía un perfume De que vamos A ver Que te va Esta vez pasado Y te va a pasar la salida Pasado Nuremberg Venga, ya está, tío Que nos quedamos sin batería Y sin carrete Lejos De las zonas del ladrón Con el ingenio eventual Castigado sin dolor Lejos De unos hijos que se retan De unos hijos que le besan Que le cuidan y le esperan Cerca De una vida que le seca Que le rompe la cabeza Y me mueve la franqueta Cerca Del reloj de las tragedias De lo injusto de tu celda Que te ahoga y que te encierra Que venga y me cuente Lo que pueda contarle Porque hay una gente Que intento de saber La puerta que esconde La imagen del padre ¿Por qué se agrega? ¿Por qué se detiene? El tiempo y se pierde Una vida que siente Y que nadie lo entiende ¿Por qué sufre un hombre? Si nadie lo quiere ¿Por qué la vida Con gusto llega? De unos hijos que vuela Con barro Porque alguna gente De pronto les abre La puerta que esconde La imagen del padre ¿Por qué se abre? ¿Por qué se detiene? El tiempo y se pierde Una vida que siente Y que nadie lo entiende ¿Por qué sufre un hombre? Si nadie lo quiere ¿Por qué la vida Con gusto llene? Los ojos de la fiesta Con el tiempo Y con la suerte Me recorre la tombia Que perdamos el marzo Que ahora Que les llevan los abrazos Que le ayude las palabras Que le gusten los muestras Las alas de sus hijos ¡Suscríbete al canal! 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 Soy un beso, que lo que te falta es eso Que te calienten los huesos, los huesos Sé prepararte un abrazo y un beso Que lo que te falta es eso Que te calienten los huesos, los huesos Si le falta amor, dale un poco Y si le falta el corazón, venganos Dale cariño pa' que se encienda su luz Si le hace falta el amor, si le hace falta el calor Si no tienes corazón, dale, dale Dale cariño pa' que se encienda su luz Prepararte un abrazo y un beso Que lo que te falta es eso Que te calienten los huesos, los huesos Sé prepararte un abrazo y un beso Que lo que te falta es eso Que te calienten los huesos, los huesos Sé prepararte un abrazo y un beso Que lo que te falta es eso Que te calienten los huesos, los huesos Oh yeah, let's go Oh yeah, let's go Oh yeah, let's go ¡Gracias! 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 El escudo es un balde con dos llaves sencillo que burgoneta tan bonita el hotel de Barcelona y las ganancias de Palema Muy bien. Para no tener casa. No está mal. Ellos en los niños. Están como ellos. Me ayudar a todo. Me sentirnos como somos al fin No es como nuestros cómias. Meusos son de tu amor. Meotas. No podemos tener la vida. A la ayuda. A la ayuda. A la ayuda ¿No? No podemos tener una vida. No podemos tener la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y luego lo que veo en todos los países es mucha gente que se dedica a sus labores particulares en casa Y van con el coche cargado de material Mucho autodidacta en casa haciendo cosas Sabes que la gente hace cosas Y que se le da bien dibujar o pintar O hacer algo de marquetería Siempre ves a gente trajinando en coches Sobre todo cuando te adelanta un coche como el mío Esos casi siempre llevan algo dentro Está el tío con papeles aquí en la pierna con el teléfono O son de empresa o son de este tipo Son representantes Y llevan el coche pues con sus muestras y sus cosas Pero que luego dice uno Y a Alemania los coches Bueno, le sacan rendimiento Bueno, aquí están curándome a mi querido Otoban Están curando un puente Seguro que vieron que se venía abajo los puentes de la A6 Allí en Galicia Y dijeron, no tío, vamos a arreglar los nuestros No vayase que venga el catalán de ese revivio a Gallego Y empieza a decir, ¿qué pasa aquí? Que se nos desmonta todo Qué maravilla de puente, tío Esto es como volar Sin alas, sin alas Ahora te ponen unas defensas aquí Que para romperlas Tienes que entrar con el camión de lado Como si aterrizara un vasco Que los vascos no aterrizan a lo largo Aterrizan a lo ancho Con los aviones Para eso son vascos Y les sobra Bueno, si les sobra la mitad de la pista Con los aviones Con los aviones Con los aviones Y les sobra la mitad de la pista 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 Haz un cambio de sentido A mí sí que me tienes cambiado de sentido Y ahora, fíjate que vistas, ¿eh? Yo no sé cómo las captará la GoPro, pero esto Esto es increíble Overn Zell Overn Zell, sin Hs ni nada Y con Z, Overn Zell Overn Zell Vamos a echar las luces Esto es un sitio Vacacional, a no ser que vivas En Galicia, que entonces ya no te sirve Fíjate Ya de lo poco no vamos a correr mucho Así me refrigero y me puedo quitar la camiseta De trabajo Y vestirme ya de civil Ahora aquí viene este trámico estrecho que como me venga otro trailer Nos vamos a tener que ajustar ¡Uh! No, asustar no Ajustar Qué empeñate Están empeñadas las chiquillas En que no me pierda, ¿eh? Gracias, jefe Claro, si es que con ese coche Ah, bueno, que yo tengo uno parecido Pero fíjate, ¿eh? Habéis visto cómo ha pasado A dos palmos del coche Dos trailers aquí Pues tenemos que ir despacito Venga, que ya estamos Bueno, 24 toneladas de grafito Nos permite ir muy tranquilos con el camión Aparte, llevamos el peso bastante adelante Lo cual nos conviene Venga, hombre No me los eches todos a mí Deja alguno para el siguiente Venga Continúa 16 kilómetros Vamos que nos vamos, niños Mira qué casa tan bonita, ¿eh? Va a tener todas las flores iguales Más de 20 kilómetros Verker's Helfer Helfer Verker's Helfer No vale que lo deje Porque cada vez que lo repito lo empeor a ver si a la izquierda la nubia haciendo frontera con Austria me había parecido ver a Arno Schwarzenegger mira Austria que bonita Austria la primera vez en mi vida que veo a Austria si aquella vez que hicimos el viaje con la Berlingo no estuviéramos en Austria me veo por el lago de Garda el lago de Como y no sé si llegamos a llegar a Austria pues ahora ahí está el Danubio con sus 50 metros de anchura buena frontera un montón de barcajas turísticas para ir para arriba y para abajo no sé yo qué sentido tiene 10 minutos viendo riberas pues está bien pero hostia crucero de 2 horas viendo lo mismo yo por lo menos a cada instante voy cambiando el panorama hostia el camino ya no quiere la 14ª con tanta alegría al metro más tiros a 70 ya no, 14ª y ahora ya ya necesita algunas revoluciones más pero mira, veis estoy llaneando encima me avisa el camión de que estoy llegando a un núcleo urbano cuidado cuidado con el río no sabe nada el río estamos llegando a Erlau vamos a grabar este pueblo y ya está y si no luego esto se hace muy largo mira, mira, mira en la desembocadura de Luya tenemos dos barcos así dos remueve fondos de esos no sé cómo se llame pero así no sé han venido a Galicia se han quedado con la copla y se lo han traído para aquí vuelve con Pepito ahí en esa casa estaría chulo el camión cuando detenga que vas a llegar a un poblado o a una zona con limitación de velocidad o un peaje o cosas así corta la inyección a dos o tres kilómetros la cosa es que cuando tú llegas al sitio llegas a la velocidad máxima aquí podríamos haber llegado a 50 o he llegado a 50 luego yo le quito un poco le quito el IVA con el camión cargado esto le pisas al freno se te cruza aquí un chiquillo le pisas al freno y el camión se frena en Francia entonces hombre, no tan exagerado se hubiera frenado ahí en fribujo hay que por cierto voy a volver a pasar por el lago de Constanza en este viaje y voy a volver a pasar por Friburgo no sé no sé llamarme afortunado ¿verdad? porque para mí esto no es trabajar es que manda carajo lo único que me jode es estar fuera de mi casa tantos días y el salario no muy alto pero bueno ya había saltado el aviso de datos en Austria como se va conectando a la antena más potente que haya pero bueno también está el problema de incluido en Austria no hay problema aquí el único problema que hay es llegar a Andorra eso es un problema el resto nada pero San Marino no creo que el Liechtenstein no paramos la conexión de datos no me acuerdo y de Inglaterra no sé yo esta es la zona 1 ya está ya me he relajado ya voy tranquilo ya voy con mi camión cargado todo ha salido no sé de cantar yo aquí no sé por qué voy a más de 60 pues no debería ir a más de 60 así que voy a bajar la velocidad total lo que esté para mí no lo voy a poder esquivar ahí está la cosa 73 mi fecha de nacimiento hace 27 más 24 51 años más lo que me estuve componiendo venga que vaya bien vaya tío vaya construcción hemos venido por este túnel antes ya no nos vamos por el siguiente maravilla como me gusta esto tío en la carretera principal situaciones en el carrero izquierdo en la carretera principal como notan los kilillos mi Macareno mira están haciendo un túnel nuevo mejor que me centre chicos pero veo muy estrecho mejor que centre mi querido trailer continúa por B12 un kilómetro que bien va este camión tío mira que iglesia ahora será el ayuntamiento en la sala de fiesta vaya puente de tirantes tío vaya compasado está guapa esta ciudad para visitarla el Danubio las barcazas un montón de barcazas que hay bueno no lo habían dicho no pero si la menuda cola que hay ahí para comer huele para el autobús son las tres y media y huele para el bus hay que ya estar cuidado con los gordillos los gordillos son de doble sentido de esos que acaban así en aristas coja escénica no es que van a ser barcos de esos con el suelo de cristal escénico escénico que coño deja paso para otro día hombre manténse a la izquierda para continuar por de 12 kilómetros ah jajaja jajaja munchen me salvas de todo dragonsburg linds eso no creo que pero ojo que cacao aquí para cruzar está todo aquello peta de coches un parque de debajo de un puente mira petaísimo tío ahora a la sombra a la sombra hoy no hace mucha falta pero vaya que pasada con pasado y con Gary Bull madre mía esos solos de Gary Bull más peor algún día ha sido un poco borracho coge la guitarra madre mía le meto un solo de 14 horas señora me tienes que poner siempre coches ahí donde menos falta me hace hombre jo que jartura el tío bueno pues ya está pasado lo más chulo es donde están los barcos bueno vamos a la zona divertida a las curvitas cuidado Rafael que vamos a full de peso aquí de bromas las justas tío ahí está la selva negra bueno ahí hay un claro he cortado árboles allí y hay un claro espérate que bonito se ve aquello curioso a mí me divierte este sitio tío ahí está la pétala espacito y buena letra voy a ver que siempre acabo pisando esa línea y no quiero tío ahí está limpio 100% 100% esto no es un parking esto es un apartadero es diferente aquí no puedes hacer lo que está haciendo este esto si llevas coches detrás y los quieres dejar pasar te apartas pasan los coches y tú te reincorporas joder tengo hace 20 años me parece que pasé por aquí la primera vez con un man del Carlos me parece que he venido con el José Antonio veníamos a traer un engranaje por el estilo ahí a doble chofer esta curva parece que no pero es mala tío pues de escupe y este camión puede que llevo la carga muy bien cargada para que no lo haga eso para que no haga la tijera conto y con eso como pone en las instrucciones del Audi este coche es lo más seguro que hay hasta los límites de la física pasan los límites ahí ya pena que hacer esta pared tío fíjate lo plana que está después de tantos años que llevará hecha lleva hecha 70 años la pared esta cosas de alemanes tiro hacen las cosas plan para no repetirlas ahí está Rafael muy bien ya salimos de la tornillería por eso estos son todos tornillos entonces venga vuelta para aquí vuelta para aquí vuelta para aquí vuelta para aquí a mi Friburgo es una ciudad que me gusta muchísimo tiene un 30 y no puedes pasar el camión de 30 en ningún momento pero puedes cruzar Friburgo por esta travesía de 300 metros gira a la izquierda hacia Talstrase hacia Talstrase por favor que nombre tan gallego gira a la izquierda hacia Talstrase pone dice sin poca razón sin poca razón de girar por aquí y por aquí se va la autopista pero esto algún día que venga con la moto o con el coche tengo que investigarlo no vaya a ser que tengamos por ahí algún tipo de limitación ¿eh? haya algún puente de menos de 4 metros para pasar por debajo o tengamos ahí limitaciones de de peso que yo sepa nadie sube por aquí pero alguien tiene que ser el Payoneer siempre hay que dejar esta distancia en un semáforo ya veo que se mueven los delantes y si pusieran rojo ahora el semáforo yo no bloqueo el cruce hay que procurar no bloquear ningún cruce además con este bicho de 16 metros y medio puedes bloquear lo que quieras no está hoy tranquila la cosa aquí ¿eh? ¿qué día es hoy? martes 10 de septiembre lo veo aquí en la agenda electrónica vale gasoil a 1.49 gasolina a 1.62 los mismos precios que en España encima en el súper se compra más baratos me tropiezo la mirada con el rumbo de un filado que me dijo en tu cara mientras te estoy recordando y al pensar en la distancia en que estamos separados en algún momento que me pasa se me hace más amarga cada día me acuerdo más de ti y te echo más de menos que me iba a decir cada día me acuerdo más de ti desde que no te tengo no he vuelto a ser quien fui yo quisiera en general para volver a tu lado sorprenderte en la mañana y abandonarme en tus brazos pero yo no tengo alas solo soy un ser humano que vive echando tengo falta y que hoy te está llamando cada día me acuerdo más de ti y te echo más de menos quien me lo hizo a los mí cada día me acuerdo más de ti desde que no te tengo no he vuelto a ser quien fui me lo hizo y me lo hizo la cara de cara le hemos dado un pasador de cara y a a en a la 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 la